La Diputación de Castellón ha encargado a la Confederación de Empresarios de Castellón un diagnóstico del tejido empresarial de la provincia para fomentar la mejora y la creación de empleo. Este diagnóstico analizaría la situación actual del tejido empresarial de la provincia para determinar su capacidad de innovación y los retos a futuro. El objetivo no es otro que transformar las prácticas de gestión que impacten de forma positiva y así ayudar a nuestro tejido empresarial a ser más competitivo, más productivo y más sostenible siempre de cara a la creación y consolidación de puestos de trabajo.